¡Suscríbete! 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 Perdí a una amiga, a una amiga que yo apreciaba Perdí a una de las mejores, bueno, de las personas que más quería en mi vida Uno de mis mejores amigos Pero bueno, hemos ganado otro tipo de cosas Incluso he llegado hasta a conocer a algunos de las personas que me han influido en cuanto al YouTube En persona como es Ben Shorts, como es Dali Valadez, como es Roy, del show de Roy Por ejemplo, no he podido conocer a Define, por ejemplo, de Laboratorio Network O a Ester Rodrigo Raigosa de Tlahuetequi, bueno, Rayovisión O a Jerry de Malacantonche Vlog en persona Pero pues bueno, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas Y quiero empezar dándote las gracias a ti A ti que estás viendo este video en este momento, muchísimas gracias por siempre ver O si eres el primero que ves, pues checa los demás videos Muchas gracias a todos los que se han suscrito, pues 1800 suscriptores, pues se dice fácil, pero no es tan fácil Y si tú haces videos en YouTube y no tienes ni mil O a lo mejor ya tienes 7 mil, 10 mil Sabes que pues no es tan sencillo a veces Y pues muchas gracias, de corazón muchas gracias Porque significa que te está gustando ver lo que hago Lo que tengo que ofrecerte Muchas gracias a ti que le das manita arriba Muchas gracias a ti que le das manita abajo Bueno, pulgar arriba, pulgar abajo, que puntúas Muchas gracias a ti que comentas Me gustaría que comentaras más, muchas gracias a ti que te suscribes Muchas gracias a ti que lo compartes con tus amigos Voy a dar rápido Gente que he conocido, perdón si me pasa a alguien Pero bueno, muchas gracias a A Jerry de Malacatónche Vlog A Roy del Show de Roy A Kaeli de... bueno, Kaelike Que ha sido una de las personas que más me ha apoyado A Sandy Coven Que tuve la oportunidad y que he aprendido mucho de ella A realmente no juzgar antes de... De tener como un parámetro Igual que a Yayo Gutiérrez, por ejemplo A Alex Peñalosa A Mickey Max A Sarah Media Canel A Scream A Shea... Shea Vlogs A Julio de Shea Vlogs A Kaider A La Berenjena Atómica A Diego y a Mau A Poncho Vlogs también A Poncho Vlogs A Locoshon Que también tuve la oportunidad de conocerlo A Dali Valadez Que, pues bueno Es jefazo A mi novia, Jose Pues que sabe que la amo muchísimo No acostumbro en los videos hablar como... En las redes sociales más que nada hablar de mi vida personal Pero pues... Jose, te amo Gracias por estar conmigo siempre A Andy Gamer Esta chica que habla de videojuegos A Streetcar Vlog Que en Twitter es Carolito Que he tenido la oportunidad de ver sus videos y me han gustado demasiado En fin, a muchos vloggers, muchos videastas Por así decirte les puede llamar Que he conocido y que me han dejado con muy buen sabor de boca Otros... Repito, no tanto Pero pues... Más que nada es un video de agradecimiento Igual a mis amigos Que... Mis amigos desde la prepa Eh... Herce Stretchy Rafa Stretchy Scotty Stretchy Rats Stretchy Gente que me ha apoyado No sé... A Medu Stretchy Que sea como sea Ha habido apoyo No sé No sé Muchas personas que han estado ahí Y que han checado los videos Muchas gracias Muchas, muchas gracias a todos ustedes Y espero que sigas Viendo los videos Comentando Por favor comenta Y pues... Muchísimas gracias por todo Ya sé que he dicho gracias muchas veces Discúlpame si tu nombre se me pasó Mencionarlo aquí Pero pues lo estoy haciendo básicamente así de memoria Así rápido Pero pues... Si tú piensas y sabes que me has apoyado Te lo agradezco de todo corazón Porque esto ha sido algo que me ha ayudado a Practicar lo que quiero dedicarme Y me ha inspirado a aprender más sobre lo que quiero dedicarme Toda mi vida Ah, por cierto Hoy parece que me patrocinó Disney Miren La gorrita de Mickey Mouse Y... Mi playera de Mickey Mouse Gracias, gracias, gracias de corazón Y... Pues... Nos vemos en el próximo video Ya vienen unas cosas muy interesantes Una serie de videos Una nueva serie que se llama El Nada Entonces... Pues muchas gracias También aprovechando que hago del nada Al autor y el escritor de esta obra Que vamos a transformar en video A Mario Tames O Sanskog También muchísimas gracias por el apoyo Y pues nada Hasta aquí los dejo Solo los hechos Y gracias por estar siempre al pendiente Chao